Iniciamos en la pasarela con María Rosa Rioja, Miss Benny. Adelante, por favor. Ahí estamos apreciando parte de la vestimenta, el homenaje a la mujer de bollera, María Rioja, luciendo esto que es fantástico, espectacular, las creaciones, indudablemente, el estilo y el homenaje. Un fuerte aplauso, por favor, para Miss Benny en pasarela, María Rosa Rioja, 21 años de edad, la estatura 1'75". Le queda muy bien el traje. A continuación, recibimos, por favor, con un fuerte aplauso a señorita Benny, Saray Jaime Tubo, en pasarela. Fuerte el aplauso para señorita Benny, que también, al margen de lucir estos trajes típicos, están luciendo joyas real. Nacidas para inspirar, dedicadas a la producción y comercialización de joyas en plata fina 9.50 y oro de 18 quilates. Juegos de cholitas, pulseras, brazaletes, aretes, anillos de colección de grado. La alta joyería da un toque especial también, resaltando no solo la vestimenta de la persona, sino también su propia belleza. Joyas reales están ubicados en la ciudad del Alto, en la ceja calle 4, entre las avenidas Franco Valle y Jorge Carrasco, centro comercial Chalay. Así que joyas real también nos acompaña en pasarela. Y estamos viendo a Saray Jaime Tubo, señorita Benny, 19 años, de estatura 1'75". Continuamos y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Briseica Cuellar, Miss Capital, en pasarela en esta noche. También lucen nuestras candidatas esta noche las joyas Mi Elegancia. Joyas Mi Elegancia de la señora Magdalena Loza. Ofrece conjuntos para señoras de polleras en oro y plata 9.50, collares de plata 9.50 y cadenas para varón. Y recordemos también que la vestimenta está realizada por las hermanas artesanas de la comunidad de Alto Milluni, a la cabeza de la señora Estela Poma. Esta vestimenta originaria consta de la pollera, la chompa, el chullo. Ideas Nelly da Boutique, propietaria. La señora Nelly da Arias, cuenta con 18 años de trabajo en la elaboración de vestimenta de la mujer de pollera, con modelos en tendencia. Telas de primera calidad, tul, seda, además de bordado con pedrería de alta costa. Ahora nos acompañan en pasarela Miss Cochabamba, Juliana Barrientos. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Juliana Barrientos tiene 26 años de edad, 1.77 de estatura, orgullosamente cochabambina, luciendo también sus mejores galas en esta noche. Me encanta ver a las candidatas de todo el país representando los trajes típicos del occidente. Se ven hermosas, indudablemente, pero seguimos, seguimos con más en esta pasarela. Muchísimas gracias a Leana Barrientos. Le damos la bienvenida a Noelia Vargas, señorita Cochabamba. Fuerte el aplauso para ella. Noelia Vargas tiene 27 años y 1.68 de estatura. Queremos aprovechar para hacer un agradecimiento a Creaciones de Lucy, que ofrece una variedad de telas para la elaboración de vestimentas de polleras y con gran variedad de diseños. Continuamos y en pasarela ahora nos acompaña Laura Blaisner, Miss Chukisaka. Fuerte el aplauso para ella. Laura Blaisner tiene 21 años de edad, 1.70 de estatura. Luciendo orgullosa también el homenaje a la mujer de Poyera, las joyas, parte de las tradiciones que se viven en la ciudad del Alto, en el occidente del país. Hermosas de verdad. En pasarela a continuación la bienvenida a Adriana Delgadillo, señorita Chukisaka. Fuerte el aplauso. Bellísima Adriana Delgadillo, 26 años de edad, 1.76 de estatura. Luciendo los hermosos diseños y creaciones de nuestros y nuestras artesancias. Espectacular pasarela esta noche en la previa a Miss Bolivia 2024. Ahora en pasarela damos la bienvenida a Miss Ilimani Estefany Arriaza. Miss Ilimani Estefany Arriaza tiene 24 años de edad, de estatura de 1.65. Continuamos rápidamente en la pasarela y es momento de dar la bienvenida a Stenka Moya, señorita Ilimani 2024. Fuerte el aplauso. Es de Caboya, nuestra señorita Ilimani tiene 29 años de edad y una estatura de 1.65. Espectacular pasarela esta noche previa a Miss Bolivia 2024. Pero seguimos, continuamos y en pasarela ahora le damos la bienvenida a Fernanda Melgar, Miss Llanos Tropicales. Un fuerte aplauso para Fernanda Melgar, por favor, 27 años de edad, Miss Llanos Tropicales, tiene una estatura de 1.73. Recordemos que la vestimenta que están luciendo está hecha por las mujeres artesanas, las hermanas artesanas de la comunidad de Alto Milluni, que están a la cabeza de la señora Estela Poma. Espectaculares traje. Continuamos con la pasarela y es momento de recibir a Soraya Rodríguez, señorita Ilimani Tropicales. La recibimos con este fuerte aplauso. Soraya Rodríguez, 38 años de edad, una estatura de 1.65. Fuerte al aplauso, muchísimas gracias a señorita Ilimani Tropicales, Soraya Rodríguez. Pero esto continúa, María. Claro que sí, queremos dar la bienvenida a nuestra representante paseña, Natalia Omise, Miss La Paz. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Luciendo estos trajes maravillosos, esto que es tendencia y moda, no solamente nacional, sino internacional. Estos trajes también han paseado pasarelas del mundo por su belleza. Posando para las fotografías de la barra de nuestra hermosa Miss La Paz. También acompañan en esta pasarela las joyas reales y las joyas muy elegancia, quienes les agradecemos. Continuamos con la pasarela y el momento de dar la bienvenida a Hazel Polter, señorita La Paz. Fuerte al aplauso para ella. Lindísima es nuestra señorita La Paz, que hice con 29 años de edad y una estatura de 1.75. La presencia también de señorita La Paz esta noche. En este primer bloque, María, les vamos a pedir, por favor, a todas las candidatas que hagan una pasarela para continuar presentando al resto de las candidatas, porque aún hay más esta noche. Fuerte el aplauso para ellas. Son las candidatas a Miss Bolivia que orgullosamente visten el traje de Pollera esta noche. Un homenaje a las señoras de Pollera con estos diseños fantásticos, espectaculares. Y les quedan muy bien nuestras representantes de Beni, Capital, Cochabamba, Chuquisaca, Ilimani, Lianos Tropicales y La Paz. ¡Qué elegancia, además, parece decirle de Pollera, porque no es fácil lucir el traje de Pollera, el sombrero, la manta. Lo hacen muy bien. Y los jurados muy atentos, ojo, muy atentos, por favor, a la elegancia, al porte, a la belleza de esta noche. En esta previa a Miss Bolivia. Pero vamos a continuar, María, porque hay más candidatas. Son 26 en total. 26 representantes. Las 26 mujeres más bellas de nuestro país, hoy concentradas acá en la Ciudad del Alto. Con un fuerte aplauso queremos recibir, por favor, a Caterin Sosa, Miss Litoral. Miss Litoral tiene 20 años de edad, mide 1'74". Y ella también, esta noche mágica, esta noche de belleza, quiere llevarse los títulos previos que se van a definir. ¡Fuerte el aplauso para ella! A continuación, recibí a la señorita Litoral en Pasarela, Marieta Serrano. ¡Fuerte aplauso para ella! Marieta Serrano, señorita Litoral, tiene 22 años de edad, 1'67 de estatura, digna representante del Litoral Boliviano. Marieta Serrano, señorita Litoral, tiene 22 años de edad, 1'67 de estatura, digna representante del Litoral Boliviano. Marieta Serrano, con un fuerte aplauso a continuación recibimos a nuestra representante de Oruro, Miss Oruro, Diana Romero. Diana Romero, Miss Oruro, 23 años de edad, 1'75 de estatura, luciendo también estos diseños fantásticos. Marieta Serrano, el homenaje a la mujer de pollera, la joya, el color, la pasarela, la belleza de esta noche. Y estamos disfrutando de un escenario espectacular. Estamos en el cholet Magnate VIP, el más grande de la ciudad del Alto, que hoy se ha vestido de gala y de belleza. Y bien, vamos a continuar, le damos la bienvenida esta noche en la pasarela a señorita Oruro, Gabriela Tito. La recibimos con este fuerte aplauso. Señorita Oruro, Gabriela Tito tiene 22 años de edad y una estatura de 1'65. El jurado muy atento entonces a esta primera pasarela espectacular que están luciendo las candidatas. Ella es Gabriela Tito, señorita Oruro. Con mucho cariño y con un aplauso recibimos a Miss Pando, Gabriela Tepaiva. Desde Tepaiva ha llegado acá a la ciudad de El Alto para deleitarnos con esta hermosa pasarela. Gabriela Tito tiene 30 años de edad, 1'68 de estatura. Fuerte el aplauso para ella. A continuación recibimos en Pasarela con muchísimo cariño a Miss Potosí, Melina Velarde. Un fuerte aplauso para Potosí. Melina Velarde, Miss Potosí, tiene 24 años de edad, 1'66 de estatura. Fuerte el aplauso en Pasarela, Miss Potosí. Y la belleza de Potosí está presente en este Miss Bolivia. Señorita Potosí y Ara Terceros en Pasarela. Un aplauso para ella. Lara Terceros, señorita Potosí, tiene 21 años de edad, 1'76 de estatura. Fuerte el aplauso en Pasarela, Miss, señorita Potosí. Nos acompañan representantes del Oriente esta noche Miss Santa Cruz en Pasarela. Olga Chávez con este hermoso traje. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Traje de Novia Cholín. Exactamente, observen ustedes el diseño, la vestimenta para el matrimonio, el traje de Novia. El velo, me encanta, bellísimo. Muy elegante nuestra Miss Santa Cruz, Olga Chávez. 21 años de edad, 1'76 de estatura. Pero continuamos con esta Pasarela y es momento de dar la bienvenida a señorita Santa Cruz. Stephanie Alvarado, fuerte el aplauso. Otro de los maravillosos diseños de Novia. Y miren el detalle de los guantes, por favor, esos guantes de encaje bellísimos que también forman parte de la tradición acá en el occidente. Stephanie Alvarado, señorita Santa Cruz tiene 25 años, 1'73 de estatura. Muchísimas gracias por esta Pasarela. Y desde el sur de nuestro país, Miss Tarija, con mucho cariño y un fuerte aplauso, recibimos a Tamara Salazar. Tamara Salazar, Miss Tarija, 25 años de edad, 1'68 de estatura. En Pasarela, en Pasarela, en Pasarela, esta noche. Guapísima y muy elegante nuestra Miss Tarija. Recibimos en Pasarela, a continuación, con un aplauso a Miss Valle, Yulisa Fuentes. Yulisa Fuentes, Miss Valle, 27 años de edad, 1'68 de estatura, luciendo también espectacular. Los trajes, estos diseños, estas confecciones, que no tienen nada que envidiar a pasarelas internacionales. En absoluto, y yo estoy muy orgullosa de que gracias a las redes sociales, a las plataformas digitales, nos miran los diseñadores internacionales. Ven toda esta gala, todo este trabajo maravilloso de nuestros artesanos y conocen más de nuestra cultura. Y vamos a recibir a continuación a Adriana Gamón, señorita Valle, que hace la pasarela en esta noche previa a Miss Bolivia 2024. Adriana Gamón, señorita Valle, tiene 24 años de edad, 1'73 de estatura. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso para ella! Y para cerrar esta pasarela inicial, le damos la bienvenida a Alejandra Segovia, Miss Villa Imperial. ¡Fuerte el aplauso! Adriana Segovia tiene 18 años y una estatura de 1'68. Maravilloso este cuadro de la vestimenta de poñera con nuestras 26 candidatas. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestras representantes. Litoral, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz, Tarija, Valle y Villa Imperial en Pasarela. Impresionante el desfile de nuestras mises con la vestimenta de la mujer de pollera. Y ahora vamos a observar un poco de la esencia de la ciudad más joven del país, la Ciudad del Alto, que hoy nos acoge en este certamen de belleza, la Ciudad del Alto, que presenta esta gala previa al Miss Bolivia con la belleza, la elegancia. Y por supuesto, las despedimos con este fuerte aplauso. ¡Fantástica noche! ¡Qué gran arranque, qué gran inicio! Y esta noche, María, vamos a conocer estos títulos previos. La competencia, el certamen, está muy, pero muy reñido, ¿verdad? Definitivamente. Y son títulos muy importantes, el título de ECOJET y también el título de Miss Turismo, porque la candidata que se lleve el título de Miss Turismo tendrá la gran responsabilidad de llevar muy en alto nuestra tricolor, nuestra rojo, amarillo y verde, y de hablar siempre de las maravillas que tiene nuestro país con sus nueve departamentos. ECOJET en Pasarela, María Rosa Rioja. Miss Benny, la recibimos con un fuerte aplauso. ECOJET en Pasarela, María Rosa Rioja. Fuerte el aplauso, María Rosa Rioja. Miss Benny, ella quiere llevarse el título previo de Miss ECOJET. En Pasarela, señorita Benny, Saray Jaime Tún. También candidata a este título, chica ECOJET. Con ECOJET vamos a La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Vamos a Sucre, Trinidad, Riberasta, Guayarapelín. Vamos a Lombronavate y Yuyuna. Descubre y siente Bolivia. Vuela con nosotros, vamos con ECOJET. Muchísimas gracias, Saray. Continuamos y le damos la bienvenida en Pasarela a Miss Capital. Briseica Cuellar, con ustedes. Fuerte el aplauso. ぞー. 2-5-0-4-5-0-4-1-5-0-5-0-4-5-0-5-0-5-0-5-0. En pasarela, nuestra representante de Cochabamba, Miss Cochabamba, Juliana Barrientes. Y atención, el jurado está muy atento a la pasarela para definir, para elegir a la chica Ecojet esta noche, uno de los títulos previos. Es momento de dar la bienvenida a Señorita Cochabamba, Noelia Vargas, la recibimos con este fuerte aplauso. En pasarela, Miss Chukisaka Laura Fleschner. Chukisaka también presente en este magnífico evento. Continuamos conociendo a las candidatas. Muchísimas gracias a Laura Fleschner y es momento de recibir a Adriana Delgadillo, Señorita Chukisaka. Fuerte el aplauso. 26 hermosas representantes, quienes esta noche disputan los títulos de Chica Ecojet y de Miss Turismo 2024. Fuerte el aplauso para la señorita Chukisaka. Y en pasarela nos acompaña Miss y mi madre, Stephanie Arraiza. 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 Y guapísima nuestra representante Miss y mi madre, Stephanie Arraiza. Muchísimas gracias, Stephanie. Momento de recibir a Señorita Illimani. Zdenka Moya en pasarela. Y yo quiero comentarles que Zdenka Moya es orgullosamente alteña. Una de las mujeres más bellas de la ciudad que hoy nos recibe. Muchísimas gracias, Zdenka. Ahora en pasarela recibimos a Miss Llanos Tropicales. Fernanda Melgar. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, Fernanda. Bellísimas. Y a continuación en pasarela, señorita Llanos Tropicales. Soraya Rodríguez. Muchísimas gracias a Soraya, señorita Llanos Tropicales. Pero continuamos conociendo a las candidatas a Miss Bolivia 2024 en estas previas, en estos títulos previos. Y es momento de recibir a Miss La Paz. Natalia Omiste, pasarela. Y queremos dar la bienvenida a Pasarela, a la señorita La Paz. RELAP HierONYMO. RELAPIOR. RELAPIOR. ¡Vamos! ¡Vamos! Quien por cierto era tripulante de Carina Muchísimas gracias, Ezel Comenzamos con este aplauso y recibimos a Miss Litoral Caterin Sosa en Pasarela El Cholet Magnate VIP nos recibe esta noche Y en este maravilloso escenario nos acompaña para escoger dos títulos muy importantes Chica Ecojet y Miss Turismo 2024 Muchas gracias a Caterin Sosa Damos la bienvenida en Pasarela a la señorita electoral Marietta Serrano Marietta Serrano La Pasarela de Marietta Serrano Señorita Litoral En esta elección previa Chica Ecojet El Jurado de Libera Pero continuamos y le damos la bienvenida La Pasarela a Diana Romero Miss Oruro Que unaardon 40 de la amor Y me hugo De mucha iglesia Música Música En lalictra El Jurado de личuntos Música Música Muy lindas nuestras representantes de Oruro, Diana Rodríguez. Damos la bienvenida a coordinación a Pasarela, a señorita Oruro, Gabriela Tito. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Gabriela Tito, señorita Oruro y su pasarela esta noche. Pero es momento de continuar y dar la bienvenida a Miss Pando, Gabriela de Palva. ¡Suscríbete al canal! Queremos aprovechar una vez más para agradecer a todo el equipo de Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez por el arreglo de peinado y maquillaje de las 26 candidatas. A continuación, damos la bienvenida en Pasarela a Miss Potosí Melina Velar. Fotosí también presente en esta maravillosa gala. Vamos conociendo poco a poco a las 26 candidatas a Miss Bolivia. Y en estos títulos previos es momento de dar la bienvenida a la pasarela a Lara Tercero, señorita Potosí. Muy atentas las barras, pero también muy atentos los jurados. Porque en instantes nada más vamos a entregar el primer título de esta noche. Muchas gracias, Diana. A continuación, la bienvenida en Pasarela a Miss Santa Cruz, Olga Chávez. La pasarela de Olga Chávez, Miss Santa Cruz. Esta noche de belleza, esta noche mágica. Pero continuamos y le damos la bienvenida a señorita Santa Cruz, Stephanie Alvarado. ¡Aplausos! Muchas gracias, guapísima señorita Santa Cruz, Stephanie Alvarado. Queremos dar la bienvenida en Pasarela a la representante de la belleza tarijeña, Miss Tarija Tamara Salazar. Eso, que andén la bandera. Vino con toda la barra. ¡Aplausos! Miss Tarija Tamara Salazar, mostrando también toda la belleza tarijeña. A continuación, en Pasarela, nos acompaña Miss Valle y Unisa Fuentes. ¡Aplausos! Hermosas nuestras 26 representantes. Una de ellas se llevará la corona. Una de ellas será nuestra misma Lidia 2024. Muchas gracias, señorita Fuentes. Damos la bienvenida en Pasarela a señorita Valle. Adriana Gamor. ¡Aplausos! Muchas gracias a Adriana Gamón, señorita Valle. Y queremos cerrar este maravilloso cuadro en el cual vamos a escoger a la chica del coche con Adriana Alejandra Segovia, Miss Villa Imperial. Muchísimas gracias a Miss Villa Imperial. Vamos a pedir a las 26 hermosas candidatas, por favor, que nos acompañen en la parera para que el jurado pueda tomar su decisión. No es una decisión fácil, es el primer título que se entrega esta noche. Chica, ecojef. Y todas las candidatas han demostrado mucho compromiso, mucha dedicación y mucho esfuerzo esta noche. Fuerte el aplauso para ellas, por favor, que se escuche en el Cholet Magnate Big esta noche de belleza, esta noche de magia, esta noche de Miss Bolivia 2024 y los títulos previos. Que se escuche el aplauso para cada una de las candidatas que lo están dando todo esta noche en esta pasarela espectacular en la ciudad de El Alto. Gracias por ver el video. Bueno, el trabajo ha sido muy difícil. Los jurados a cargo de escoger esta noche quién se llevará el título de Chica Ecojet son Rolando Kemp, Luis Durán Crespo, Andrés Jauregui y Hugo Ferrufino. En minutitos nada más, vamos a recibir la lista de las finalistas y posteriormente vamos a conocer a la ganadora. Creo que fue difícil, María, pero ya el jurado ha tomado una decisión. Y vamos a invitar, por favor, al presidente de la Federación de Empresarios Privados de la Paz, al señor Rolando Kemp, que pase al escenario, a la pasarela, para entregar el premio, la banda correspondiente a Chica Ecojet. Don Rolando, por acá, por favor, vámonos al centro. Muchas gracias, don Rolando Kemp, por acompañar esta maravillosa noche y bienvenido a la ciudad de El Alto. Un placer saludar a la alcaldesa. Para La Paz es importante la ciudad de El Alto y creemos que el tema pensar en El Alto es pensar en grande. Y es por eso que tenemos estos cholets de gran dimensión. ¡Felicidades al alto! ¡Allá hay al alto! Bien, estamos listos y vamos a conocer a continuación a la ganadora de Chica Ecojet, María. Tengo acá el resultado. Un momento muy importante, el primer título que se va a entregar esta noche. ¿Juan Carlos lo anunciamos? Lo anunciamos. Y la Chica Ecojet es... ¡Hassel Holter, señorita La Paz! ¡Guerda el aplauso, una pasarela, por favor, de Hassel! ¡Muchísimas felicidades! ¡Hassel Holter, señorita La Paz, entonces, se lleva el título previo de Chica Ecojet! ¡Hassel, por favor, adelante! ¡Hassel Holter, adelante! Muchas gracias. Rolando Fé entrega la banda a nuestra señorita La Paz. Ahora también, Chica Ecojet. ¡Guerda el aplauso, una pasarela, por favor, de Hassel! ¡Hassel Holter, adelante! Candidatas que se preparan para ya lo que se viene, que es otro de los títulos previos. Gracias también a ese holder, señorita La Paz, que se ha llevado el título de Chica Ecojet. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Y por favor, le vamos a pedir a gerente regional de Ecojet, La Paz, Leonela Rivera, hace entrega también de este ramo de flores para la ganadora de Chica Ecojet 2024. Fuerte el aplauso, mil felicidades a Hazel Holters, señorita La Paz, que hace una pasarela una vez más para todos ustedes. Chica Ecojet. ¡Suscríbete al canal! María Rosa Rioja Misbeni, luciendo un espectacular vestido. Con la belleza en esta pasarela, en esta pasarela en la ciudad más alta, en la ciudad de El Alto. A continuación en pasarela, señorita Beni, Saraí, Jaime, tú. Haciendo este desfile con traje de gana, mientras los jurados se liberan, evalúan, analizan la presencia, el corte de elegancia que tienen todas nuestras candidatas para escoger a Miss Turismo 2024. Muchísimas gracias, Saraí, señorita Beni, que acaba de hacer su paso por esta pasarela. Pero a continuación, le damos la bienvenida a Friseica Buena Miss Capital. El Alto Capital de Los Andes es la ciudad más grande de Bolivia, con diversidad cultural que transmite traducción y modernidad, con una rica respectiva, que son nuestros choletes, los cuales cuentan una historia que engalana a esta bella ciudad. Miss Capital en pasarela, Friseica Buena, luciendo también un fantástico traje. A continuación, damos la bienvenida en pasarela a Miss Cochabamba, Juliana Barrientos. El jurado muy atento a la pasarela, la elegancia, el corte de todas y cada una de las candidatas que esta noche pretenden llevarse el título previo de Miss Turismo 2024, dentro de la gala de Miss Bolivia, que ya está a unos días nada más de llevarse adelante. En pasarela, Miss Cochabamba, Juliana Barrientos. Y queremos invitar a la siguiente representante del Corazón de Bolivia. Señorita Cochabamba, Noelia Barrientos en pasarela. Gracias por ver el video. La Bamba, Noelia Vargas, también duciendo un fantástico vestido, un fantástico traje de gala esta noche. Invitamos a Pasarela a la representante de Chukisaka, Miss Chukisaka, Laura Blech. La Bamba, Noelia Vargas. Miss Chukisaka, 21 años en Pasarela esta noche mostrando todo su corte toda la elegancia toda la belleza de la mujer roliga invitamos a Pasarela a la señorita Chukisaka Adriana Delgadillo una de ellas será Miss Turismo 2024 y no se olviden que el sábado 29 de julio será la noche final de Miss Bolivia 2024 a partir de las 21 a 30 horas desde el salón Siri o no de la Feria Exposición en Santa Cruz muchas gracias Adriana en Pasarela a continuación nuestra Miss y Gemani Estefany Arraiza Estefany Arriaza en Pasarela Este evento se está transmitiendo para todo el mundo en la página de Facebook de Promociones Gloria y en todas las plataformas digitales de Promociones Gloria página web www.promocionesgloria.com Muchísimas gracias Estefany y a continuación le damos la bienvenida a la Pasarela a Estenca Estenca Moya Señorita y Gimani Orgullosamente Alteña Adelante Estenca Música 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 Muy linda la representante de esta hermosa ciudad del árbol. Queremos dar la bienvenida a continuación a Pasarela, a Mis Llanos Tropicales, Fernanda Melgato. Estamos viviendo una noche maravillosa, una noche de ganas, una noche de belleza, con la ciudad en alto como nuestro ambigüe. Pasarela, Fernanda Melgato, Mis Llanos Tropicales. Muchísimas gracias, Fernanda. Pero hay más, la noche continúa y ahora le damos la bienvenida una vez más a señorita Llanos Tropicales. Soraya Rodríguez con ustedes. Soraya Rodríguez con ustedes. representantes quienes el próximo veintinueve de julio disputarán la corona de mi bolivia. Muchísimas gracias a Soraya en Pasarela. Queremos dar la bienvenida a continuación a la representante baseña, Miss La Paz Natalia Obis. El jurado muy atento a la pasarela a la elegancia al porte de cada una de las candidatas para definir quién se llevará el título previo de Miss Turismo dos mil veinticuatro Lindísima nuestra vía más de pasarela Y a continuación queremos dar la bienvenida a Señorita La Paz Hazel Coltans que ya es ganadora de un título esta noche de Miss La Paz Señorita La Paz, 29 años de las casas y los coches en esta pasarela. Muchísimas gracias Hassel, pero continúa esto, continúa la noche de belleza y en pasarela a continuación Miss Litoral, Katherine Sosa. No se olviden que el sábado 29 de julio será la noche final de Miss Bolivia 2024, a partir de las 21 horas con 30 minutos desde el Salón Sirio No de la Feria Exposición en Santa Cruz. La transmisión se la va a realizar, como siempre, a través de la Red 1 de Bolivia a nivel nacional. Hermosa pasarela de trajes de gala, diseños únicos, diseños espectaculares, también de la mano de creadores bolivianos. Damos la bienvenida a continuación a Señorita Litoral en Pasarela y Marieta Serrano. Esta noche se hará entrega de uno de los títulos previos más importantes del certamen Miss Bolivia. Esta noche se va a conocer a la Miss Turismo 2024. Muchísimas gracias Marieta, continuamos y ahora con ustedes en Pasarela, le damos la bienvenida a Miss Oruro, Diana Romero. ¡Suscríbete al canal! Diana Romero, Miss Oruro, 23 años, luciendo, también un traje bellísimo esta noche para encalanar esta pasarela. Muy elegantes y muy finas en la pasarela nuestras 26 candidatas. Damos la bienvenida a continuación a la Señorita Oruro, Gabriela Cifra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gran aplauso para la señorita Oruro, Gabriela T. Desde Pando, nuestra siguiente candidata, Miss Pando Gabriela de Paila, en esta pasarela del Chalet Magnate V. Gabriela de Paila, Miss Pando en pasarela, ya en esta parte final, estamos a unos minutos nada más de conocer a quién se llevará el título previo de Miss Turismo 2024, en el marco de Miss Bolivia. Melina Velarde, Miss Potosí, en pasarela. ¡Gracias! 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 Muy atentos los jurados, evaluando a cada una de las 26 candidatas para definir quién se lleva el título de esta noche. Muchas gracias, Melina. Y es momento de dar la bienvenida a señorita Potosí. ¡Lara Terceros con ustedes! ¡Lara Terceros con ustedes! Muchas gracias a nuestra hermosa señorita Potosí en Pasarello. A continuación damos la bienvenida y luciendo los colores tradicionales de su departamento, a Miss Santa Cruz Olga Chávez. Muchísimas gracias Olga, Miss Santa Cruz 2024. Olga Chávez con todo su encanto, con toda su belleza. Conocemos a las últimas participantes en esta noche y la bienvenida a señorita Santa Cruz, Stephanie Alvarado. Hoy nos recibe el alto la ciudad más grande de Bolivia, con diversidad cultural que transmite tradición y modernidad, con una rica arquitectura andina como los chulets, los cuales cuentan historias que engalanan a la urbe. Muchas gracias Stephanie Alvarado, señorita Santa Cruz. Damos la bienvenida a continuación a Miss Tarija Tamara Salazar. Gracias. 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 Los nueve departamentos representados con estas maravillosas candidatas. señorita Valle Adriana Gamón, muchas gracias. Gracias. Y cerramos la pasarela con la presencia de Miss Villa Imperial, Alejandra Segovia. Gracias. Gracias. Tarea difícil que tiene el jurado, indudablemente, para conocer esta noche a Miss Turismo 2024, este título previo en el marco de Miss Bolivia 2024. Fuerte el aplauso para Alejandra Segovia, Miss Villa Imperial. Gracias. Bueno, señores, señores, es el momento preciso, es el momento preciso de conocer a la ganadora, pero antes les vamos a pedir, por favor, a nuevamente las candidatas que nos puedan regalar una última pasarela, María. Una pasarela conjunta, por favor, para que los jurados puedan tomar esta decisión final. quién será la representante del turismo 2024, Miss Turismo 2024, uno de los títulos previos más anhelados. Estamos viendo a 26 hermosas candidatas en nuestra pasarela. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Miss Beni, señorita Beni, Miss Capital, Miss Cochabamba, señorita Cochabamba, Miss Chukisaca, señorita Chukisaca, Miss Inimani, señorita Inimani, Miss Llanos Tropicales, señorita Llanos Tropicales, Miss La Paz, señorita La Paz, Miss Litoral, señorita Litoral, Miss Oruro, señorita Oruro, Miss Pando, Miss Potosí, señorita Potosí, Miss Santa Cruz, señorita Santa Cruz, Miss Tarija, Miss Valle, señorita Valle y Miss Villa Imperial. Esta noche realizando la última pasarela antes de la entrega de este título previo, Miss Turismo 2024. Estamos muy próximos al momento más importante de la noche. Pero queremos realizar un agradecimiento especial al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, que ha hecho posible esta visita turística. También queremos agradecer a los amigos de la prensa y de las redes sociales por la cobertura que están dando a este importante evento. Muchas gracias a todas nuestras reinas, a las hermosas representantes de todos los departamentos, quienes nos deleitan hoy con su belleza. También queremos aplaudir el talento de cada una de las manos creadoras, que hoy apoyaron a la primera pasarela, al desfile de la mujer de Collier. Pero María, son 26 candidatas y hemos conocido solamente a la mitad en esta última pasarela. Por favor, le pedimos al resto de las candidatas esta noche que nos regalen también esta última pasarela con esos diseños, con esos trajes espectaculares para que el jurado y toda la gente que está siguiendo este importante evento desde la Ciudad de El Alto, desde Magnate Vip Cholet, puedan disfrutar de la belleza, de la elegancia de las candidatas. Y no se olviden que el próximo sábado se va a desarrollar la gala principal en el Salón Sirio No de la Expo Cruz Miss Bolivia 2024. También queremos aprovechar una vez más para agradecer a los auspiciadores, a quienes han hecho posible esta noche, a Ecojet, a Hotel Orquídea, al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y a todo el equipo de Marcelo Ruiz y Nympha Rodríguez. El jurado está deliberando, María, vamos a guardar unos minutos. Le ponemos un poquito de... ¡Qué momento! ¡Qué momento complicado! Bueno, este jurado... Pero antes, antes, por favor, sí. Tenemos una invitación especial. Mientras el jurado delibera, por favor, queremos aprovechar y convocar también a la pasarela a Vanessa Hayes, Miss Internacional 2023 y Violeta González, ex Miss Petit Bolivia, que nos también acompañan esta noche. Con un fuerte aplauso, por favor. Fuerte aplauso, está con nosotros Violeta González. Ella es señorita La Paz. Recientemente, ella se ha ubicado en el top 5 del certamen internacional Miss Petit Internacional en El Salvador. Así que queremos darle un fuerte aplauso y también felicitarla por este maravilloso galardón para nuestro país. Muchas felicidades a Violeta González. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Top 5 en el certamen internacional Miss Petit Internacional en El Salvador! Gracias, gracias Violeta. Pero también tenemos otra invitada especial esta noche, María, que se trata de Vanessa Hayes, Miss Internacional 2023, que también nos regala esta noche una hermosa pasarela en esta noche de gala, en esta noche de belleza. Yo quiero comentarles que Vanessa Hayes, Miss Santa Cruz 2023, además ha logrado un cuarto lugar en el Miss Internacional entre 80 países históricos. ¡Qué hermosas son las mujeres bolivianas y cómo dejan tan en alto nuestra tricolor, nuestra rojo, amarillo y verde! Muchas felicidades a... Muchísimas gracias Vanessa, muchísimas gracias Violeta por la representación tan importante que han realizado de nuestro país. En esto, esto que ya está llegando al punto final, señoras y señores, estamos ya listos. El jurado ha tomado una decisión. Realmente uno de los momentos con más tensión y más esperados de esta noche. Una vez más queremos agradecer al jurado que ha estado conformado por Priscila Quiroga, Mónica Calizaya, Ramiro Sirpa, Víctor Hugo, Rosales y Vanessa Hayes. Ellos nos han ayudado a escoger esta noche a Miss Turismo 2024 y quien va a hacer entrega de la banda es la Honorable Alcaldesa de la Ciudad del Alto. Queremos dar la bienvenida, por favor, a la Alcaldesa Eva Copa, acá a nuestro escenario. Alcaldesa, muchas gracias. Usted es la anfitriona de esta fantástica noche. Por primera vez, las 26 candidatas de Miss Bolivia, acá en la Ciudad del Alto. Muchas gracias, María. Muy buenas noches a todos ustedes, a los amigos de la prensa, a nuestro jurado, a nuestros invitados especiales, a nuestras hermosas señoritas que vienen de diferentes departamentos. Espero que les haya gustado su estadía acá en la Ciudad del Alto. Toda la organización nos ha hecho con mucho cariño. Espero que les guste. Y bueno, esta es la ciudad más joven de nuestro país, pero sobre todo una ciudad pujante, revolucionaria y luchadora y siempre apoyada en el ponderamiento de las mujeres. Alcaldesa, por primera vez, la belleza de toda Bolivia presente en la Ciudad del Alto. ¿Qué se siente esto? Por primera vez, muy emocionada, nerviosa, también les diré, porque hay cada detalle que se presenta y bueno, hemos tratado de subsanarlo. Espero que les haya gustado mucho. Lo hemos hecho con mucho cariño. Espero que les haya gustado. Gracias a Promociones Gloria por tomar en cuenta esta ciudad tan joven. Tenemos tantas cosas que mostrar. Y bueno, espero que les guste y que a los que quieren conocer mucho más nuestra urbe pueden venir a conocer nuestra ruta turística. Felicidades, alcaldesa, de verdad, por la iniciativa. Felicidades a todos quienes han formado parte de este evento en la ciudad más joven del país, en este fantástico cholet, un escenario diferente para conocer la belleza de nuestro país. Pero bueno, llegó el momento. Qué nervios. Ha sido una noche impecable. Ha sido una noche de celebración, de fiesta, de gala. Creo que las candidatas en el transcurso de toda la jornada han podido visitar y ver lo más bonito de El Alto. Pero ahora quien recibe el título de Miss Turismo va a tener que presumir, va a tener que presumir, va a tener que narrar orgullosa no solo lo que ha visto hoy en El Alto, pero lo que ha visto y lo que conoce de los nueve departamentos de nuestro país. ¿La alcaldesa va a nombrar a la ganadora? Exactamente, y bueno, la Miss Turismo 2024 va a tener una tarea tremenda, muy difícil, de ser la embajadora del turismo de nuestro país hacia el mundo. Es un título muy importante, una carga muy importante que llega adelante para poder resaltar el turismo de toda nuestra hermosa Bolivia. Alcaldesa, le dejamos a usted que anuncie a la ganadora y obviamente le entregue la banda, ¿está bien? Está nerviosa, dice la alcaldesa. Que lo haga María, dice. Lo vamos a decir en coro, yo no sé quién es la ganadora. Ok, tengo el nombre de la ganadora. Señoras y señores, sin más preámbulo, muchísimas gracias al jurado, a todos ustedes. Miss Turismo 2024 es... ¡Esteca Moya, señorita Illimani! Fuerte el aplauso, la alcaldesa, por favor, delante. La alcaldesa Eva Copa hace entrega de la banda a nuestra flamante Miss Turismo 2024. Y qué maravilla que sea nuestra representante alteña y su viñera de emoción. ¡Qué hermoso momento! ¡Qué maravillosa noche que estamos viviendo hoy en el Cholet Magnate V. Muchísimas felicidades a nuestra flamante Miss Turismo 2024. ¡Felicidades a Esténca Moya, Miss Turismo 2024! ¡Felicidades a ella! La alcaldesa tiene unos presentes también para ella, ¿verdad, alcaldesa? Así es, espero que les guste esos presentes que lo hemos hecho con mucho cariño, con diseñadoras alteñas, las joyas también están hechas por manos alteñas, cada detalle está hecho a mano, así que espero que les guste, y a todas ustedes, a las representantes de los diferentes departamentos, espero que les haya gustado todo lo que les hemos preparado y que sea en buena hora para todos. Bien, ahí está, se lleva algunos premios, indudablemente, algunos reconocimientos, por favor. Si podemos hacer la entrega, mire nada más, qué belleza, qué hermoso traje que se va a llevar nuestra Miss Turismo 2024. Por favor, alcaldesa, adelante. Creo que va a estar hermosa con ese traje y con esas joyas. Muchas felicidades a nuestra Miss Turismo, qué importante que es el turismo en nuestro país. Muy buenas noches a todas las personas presentes, a las candidatas rumbo al Miss Bolivia, me siento muy emocionada, creo que desde el día en que me presenté en el Miss El Alto, fui la persona que más he rescatado mi cultura, he dicho lo orgullosa que soy de ser alteña, de poder llamarme alteña. Allá está mi abuelita, ella es cholita, la adoro, la quiero, tengo tanto orgullo de ser su nieta. Y de verdad que amo tanto a mi El Alto, que me siento muy emocionada de llevarme este título. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicidades, felicidades, Estenca. Vamos a pedirle por favor a la alcaldesa y Estenca que se paran acá adelante para la foto oficial de la ganadora de Miss Turismo 2024. Acá en la ciudad de El Alto, la ciudad más joven del país, ahí está la ganadora de este certamen premio. Y no se olviden que el próximo sábado, el próximo sábado a partir de las 21 horas con 30 minutos, el certamen de Miss Bolivia desde el Salón Sirio No de la Expo, donde se va a conocer a la ganadora, indudablemente, a la ganadora de la belleza boliviana. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche, a las autoridades presentes, a la señora Gloria, quien hace esto posible año tras año, a los jurados, quienes han tomado estas decisiones tan difíciles y a la vez tan importantes, a los medios, a todos quienes esta noche han convertido de esta una fiesta inolvidable. Johan Figueroa, más conocido como el Ken Boliviano, tiene por favor también un presente para Miss Turismo que le va a ser entregue en este momento. Ahí está un reconocimiento, un ramo y la felicitación correspondiente. Muchísimas gracias. Antes del cierre, por favor, si me permiten romper un poquito el protocolo, voy a pedir una vez más a la alcaldesa Eva Copa y a la señora Gloria Limpias, por favor, que pasen al escenario, porque la alcaldesa de la ciudad del Alto quiere hacerle un importante reconocimiento. María, son 45 años de trayectoria de promociones Gloria en nuestro país y no es para menos este reconocimiento. 45 años de trabajo incansable y de una organización impecable a cargo de Gloria Limpias. ¿Quién no la conoce? Usted ha hecho tanto trabajo, usted ha hecho historia en Bolivia. Usted no solo ha impulsado la belleza boliviana, usted es una representante del turismo, usted es una representante de las relaciones internacionales para nosotros. Así que hoy la alcaldesa Eva Copa entrega este reconocimiento y qué bonito que podamos festejar estos 45 años acá en la ciudad del Alto. Alcaldesa, por favor, la escuchamos. Así es, queremos agradecer a la señora Gloria por haber llegado acá a la ciudad del Alto, por haber traído este certamen tan importante que es el Miss Bolivia, la elección de lo que es... Hola, hola. Todas las señoritas que ven acá son señoritas muy disciplinadas que cada día tienen que estar mejorando, haciendo ejercicios, estudiando, empoderar a la mujer. Eso es lo que la belleza, no solamente se tiene que caracterizar en poder hacer, qué sé yo, obras sociales, como decían, sino se hacen otro tipo de trabajos más. Muchas son profesionales, buscan ser ese, ¿cómo le dicen? Ser ese distintivo de sus departamentos, de sus ciudades, para hacerlas mejores cada día. Así que yo me siento muy orgullosa de que todas ustedes en aquí son un ejemplo para seguir para muchas mujeres, que todo se puede, se ponen objetivos y lo cumplen. Así que muchas gracias, señora Gloria, por estar acá en la ciudad del Alto. espero que la hayan pasado muy bien, bendiciones, y todas ustedes son bellísimas. Así que, en buena hora y muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Señora Gloria Limpia, no sé si quiere decir algo. Desde el fondo de mi corazón, decirle muchísimas, muchísimas gracias. Sé todo lo que ha trabajado para ser posible esta noche. Dios que los bendiga. Amén. con 30 minutos en Miss Bolivia 2024, transmisión de la Red 1 de Bolivia. Buenas noches, María. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Buenas noches, Juan Carlos. Permiso, y que tengan una excelente noche.